El Halking cabeza reunión para estudiar actualidad de la labor en las zonas industriales y las posibilidades de desarrollarlas. Siete menores pierden la vida tras ataques terroristas con misiles contra la escuela primaria de Karnas en el campo de Hama. Eliminados en Irak, decenas de terroristas pertenecientes al Estado Islámico. Bienvenidos amigos a una nueva edición de las noticias en lengua española en nuestro nuevo estudio de Kafer Suze, siempre de Damasco, Siria. El primer ministro Huala Halking encabezó una reunión para estudiar la realidad de la labor de las ciudades industriales y las posibilidades de desarrollarlas, así como atender las dificultades de acuerdo a las propuestas presentadas por los industriales, ministerios y departamentos interesados. El presidente del gabinete Huala Halking reiteró la agudeza del gobierno para lograr una verdadera asociación con el sector privado para elaborar las políticas económicas e industriales que fortalecerían la capacidad de la economía nacional. Al-Haraqing aclaró que los planes y programas del gobierno intentan superar los obstáculos frente al sector privado, proporcionar el clima adecuado para volver a iniciar el proceso de desarrollo en las ciudades industriales y fomentar los industriales para establecer nuevos proyectos y promover la proliferación horizontal de las zonas industriales. Asimismo, el primer ministro hizo hincapié en que la guerra a la que Siria enfrenta se dirigió contra el sector industrial con el motivo de detener la rueda de la producción nacional. A su vez, el ministerio de administración local hizo durante la reunión una presentación sobre la realidad de las ciudades industriales y sobre los daños sufridos por ellas. Por último, los participantes en la reunión presentaron propuestas para activar el proceso de la producción y proporcionar el ambiente adecuado para el trabajo de acuerdo con las circunstancias actuales. El ministro de Reconciliación Nacional, Alel Haidar, afirmó que los temas más relevantes en su cartera son la reconciliación nacional en todo el territorio sirio y los expedientes de los desaparecidos y secuestrados. Igualmente, Haidar hizo hincapié en que el proceso actual de la reconciliación nacional constituye el expediente más importante de la acción conjunta, así como iniciar nuevos procesos en otros lugares, consolidando la reconciliación en las localidades ya establecidas. Igualmente, señaló que la mayor preocupación es cubrir las necesidades de todos los ciudadanos y aliviar sus sufrimientos hasta que la vida retorne a la normalidad. A su vez, Peter Maurer, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, afirmó que es muy importante buscar las medidas para garantizar las necesidades de los ciudadanos, como el agua potable y servicios sanitarios, lo cual contribuirá en el éxito del proyecto de reconciliación y al alto al fuego. Egipto solicitó a las partes concentrarse en hallar una solución política a la crisis en Siria y en el diálogo entre los sirios. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores egipcio, Bader Abdullati, declaró que el motivo de la visita del enviado de Naciones Unidas, Estefan de Mistura, a Egipto, es el intercambio de información sobre la situación política y de seguridad en Siria. La ministra de Asuntos Sociales, doctora Kindar Shamad, debatió con la directora de la Oficina Regional de Naciones Unidas para Asuntos de la Mujer en los países árabes, doctora Samira Tuwajiri, las vías para apoyar a las mujeres que sostienen a sus familias y capacitarlas. La ministra Shamad reiteró la importancia de esta reunión, el cual tiene como meta elaborar un programa de trabajo completo durante el próximo año. Dicho programa incluirá, entre otros temas, la liberación de la mujer de todo tipo de violencia, su inclusión en el mercado laborativo. Por su parte, Tuwajiri aseveró la importancia de apoyar a las mujeres sirias, brindando mayor interés a las mujeres marginadas y más pobres, además buscar los medios adecuados encaminados a desarrollarla y proporcionar apoyo técnico dentro de un programa de trabajo que abarcará hasta el fin del año 2015. Siete menores perdieron la vida y otros cuatro resultaron heridos tras ataques terroristas con misiles lanzados contra la escuela primaria de Carnás en el campo de Hama. Una fuente policial reveló que los atentados terroristas causaron colosales daños materiales en el centro educativo. Asimismo, según una fuente en el hospital donde fueron enviados los cuerpos de los mártires y heridos, informó que todas las víctimas son menores de 12 años de edad. Es de señalar que la localidad de Carnás se ubica al noroeste de Maharde, cerca de la localidad de Haqqafar, Nabuda y Kafarsdita, donde se encuentran desplegadas varias organizaciones terroristas. Una gran multitud de ciudadanos búlgaros, sirios y rusos y el representante del partido búlgaro, Otaka, se reunieron frente a la sede de la embajada de Estados Unidos en Sofía, en señal de condena a las políticas agresivas de Estados Unidos y su intervención en los asuntos internos de los países soberanos, sobre todo Siria y Ucrania. Los participantes corearon consignas expresando su apoyo a las políticas de la Federación Rusa y el ejército arabisirio, el cual lucha contra el terrorismo internacional respaldado por Estados Unidos y sus aliados. Los manifestantes entregaron una carta a la embajada de Estados Unidos, en la cual se expresa que Bulgaria está en contra del terrorismo moderno de Estados Unidos. Gracias por ver el video. Una unidad del ejército y de las fuerzas armadas dejaron varios muertos y heridos entre las filas terroristas en la región de Khary al-Ghazal. En el campo de Idleb, igualmente otra unidad liquidó totalmente un grupo terrorista armado en las proximidades de Nahle y hirió a varios en Abu al-Dohor, destruyendo además sus herramientas criminales. De igual manera fue destruido un vehículo cargado con municiones, siendo además eliminados varios terroristas en la zona de Zeide, en el campo de Alepo. Los ciudadanos de Aen el Arab continúan defendiendo la localidad donde unidades de protección civil realizaron hoy una amplia operación contrapuesto de los terroristas del Estado Islámico, logrando además cortar una ruta principal de suministro. En respuesta a estas pérdidas, los terroristas bombardearon varias zonas rurales al oeste de la mencionada ciudad. Nuevamente colonos sionistas irrumpieron en la mezquita de Al-Aqsa desde la puerta de los magrebíes en la ciudad ocupada de Jerusalén, en medio de fuertes medidas de seguridad desplegadas por las fuerzas de la ocupación israelíes, quienes impidieron el ingreso al recinto sagrado a las mujeres de todas las edades. Asimismo, en el pueblo de Almaghera, cerca de Ramalá, los colonos extremistas quemaron la mezquita del pueblo situado cerca del asentamiento de Shilo. Por último, el jefe del Estado Mayor del Ejército de la Ocupación, Benny Gantz, ordenó elevar el nivel de alerta en Cisjordania tras el incidente. Nuevos ataques terroristas en la capital iraquí, Bagdad, y sus alrededores hicieron elevar el número de víctimas a 17 muertos y 37 heridos. Asimismo, es de señalar que el ejército iraquí recuperó el control del pueblo de Al-Azim, al norte de la localidad de Al-Yales, el cual se encontraba en manos de los terroristas del Estado Islámico. Igualmente, la aviación militar iraquí realizó incursiones contra posiciones terroristas en la provincia de Al-Ambar, causando la muerte de 12 terroristas, entre ellos el llamado Príncipe de Al-Faluya y su asistente, según informó una fuente militar. Por último, unidades del ejército iraquí eliminaron 19 terroristas pertenecientes a la organización del Estado Islámico, luego de realizar operaciones de rastrillaje en la zona de Biji, cuyo control fue recuperado el día de ayer por el ejército. Estos fueron nuestros principales titulares. Al-Halkin cabeza reunión para estudiar actualidad de la labor en las zonas industriales y las posibilidades de desarrollarlas. Siete menores pierden la vida tras ataques terroristas con misiles contra escuela primaria de Karnas, en el campo de Hama. Eliminados en Irak, decenas de terroristas pertenecientes al Estado Islámico. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en la sección de mañana. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!